Igualmente, o sea, me emparejaron Me hicieron un emparejamiento súper low-helo O sea, me hicieron un emparejamiento donde Literalmente le saco 300 LPs Al segundo con más elo de mi equipo ¿Sabes? Y luego tenía un diamante, dos Y dos masters lows Y ellos tienen cuatro grandmasters, bueno Su tío con menos elo, casi tiene Más elo que el nuestro Con segundo, o sea, la Cali esta Esta partida tenía mala pinta, eh La gente de Fanatic ha llegado ya a casa, eh Están jugando ya todos los de Fanatic, hoy han llegado Qué rápido, ¿no? Perdieron el sábado, ¿no? Sí, el sábado perdieron Y ya tienen, o sea, ya están en su casa instalados Jugando solo Q Van de cinco junglas, ya, ya veo, ya O sea, Evelynn, Graves, Nidale, Lilia, Ekarin Y Kha'Zix baneados como junglas, ¿qué queda? ¿Que esté OP? No sé, voy a jugar Lee Sin, creo, eh Y es que tengo dos junglas que no están baneados Y son mis mains, que son Rexha y Lee Sin Y tampoco es que me importe mucho Vale, no hay autofillets Eso es bien Ay, no está muy bien Carthus jungla ahora A mí me da un porculo brutal Pero no está muy bien Maxlord de Adikari con Senna Cada vez que Maxlord va autofillet Pierde la partida Tío, si hubiésemos baneado Carthus O sea, su jungla es OTP-Carthus Tiene doscientas partidas con Carthus Y es lo único que juega realmente en la jungla Si hubiésemos baneado Carthus Por casualidad Ese tío no tiene picks, eh Bueno, gente, partida horrible De verdad, horrible otra vez A ver, la top lane deberíamos ganarla, sinceramente No deberíamos perder top lane Es un C-top, no me jodas Pues nada, el top está jodido Porque se la lleva el C Y se va a pillar una espada más Y eso es suficiente daño Como para que la camisa pueda morir en early Bastante queco de doble, eh Me da miedo, eh Porque como se han metido hasta aquí A lo mejor está un guard por ahí, ¿sabes? Ahí está la espadita del C Yo creo que igualmente el top va a estar bien Menor que tres Me he pegado dos Qs y estoy pálido Me he dejado tiritando No tiene nada el Galio Pero yo qué sé Predicter Muy rato Está trolleando el chat Lleva un buen rato trolleando, de hecho Pero bueno Es que está trolleando Este pie está full filter Este pie está trolling, literalmente Lleva un buen rato hard trolleando De hecho es que no va a hacer falta ni mi asistencia aquí Bueno, a ver Lo he hecho de la manera difícil Tengo tanta confianza en mí mismo Que me la suda muchísimo Me quedo pálido Como limpia la jungla cartes Lo digo en serio Se ha hecho un full clear En lo que yo me he hecho tres campamentos Menos mal que está nerfeado Ya no se juega en la jungla De hecho Sigue trolleando Este tío es un troll Yo tengo a este tío en mi equipo Y vamos Me heart tilteo Porque ha trolleado al dos para dos arriba Se ha comido mi Q Ha flasheado tardísimo O sea, al revés Se ha flasheado súper pronto Así que yo lo he perseguido con la Q Y se ha llevado la primera sangre Me tiro un ignite aquí Full random What? Qué momento Qué cabrón Se ha quitado la Q Pero como hace nada, ¿eh? Hace 30 segundos o así me la ha quitado Tío, me ha desaparecido la W Tío, este juego está mal, ¿eh? Me he tilteado Pero muchísimo Se me ha bugueado la W O sea, con el del bug de ayer Me ha pasado con la Camille, tío Él le tira la W Y como Camille le ha tirado la R Ni después de haberla desaparecido Está bug el DC Me da mucha rabia Pues no es un personaje nuevo, ¿sabes? Es un bug 100% Por un montón de motivos Es que no es por un solo motivo Porque no me da escudo Porque me da un CD de 11 segundos O de 10,5 En vez de un CD de 5 segundos Ya que estoy utilizando la W En un target aliado Y es un bug también porque Me consume la habilidad Si no me desplazo Aunque sea me debería desplazar Como mínimo Wait Joder ¿Dónde ha salido este tío, loco? Ha fallado el salto Un poco de doble Ha fallado la E, gente O sea, ha tirado la E aquí O sea, es que no sé dónde quiere saltar Porque esta es la Zoe que me estompeó El primer game que jugué del día hoy Que era una Zoe que yo estaba pálido En plan, ¿de dónde ha salido este pavo? ¿Sabes? Creo Entonces no creo que sea malo, ¿sabes? Pero debe estar hard tilteado Por la partida en sí Por los canques de medio Por el flash predict Por todo Pero tío Están por todos lados Es la quinta vez que dice el kart Que pusheemos Y sigue jugando la partida Tan tranquilamente Y no nos dejan pushear Ha dicho push kart ¿Vale? Ya veréis cómo defiende Bueno, ahora os lo ha dicho Rakan también ¿Por qué le han metido? ¡Garbareo! No tenían daño No tenían cedas Más que daño No tenían cedas ¿Pero veis cómo defienden? Qué asco de gente, tío Qué asco de gente Cómo salen como ratas, tío A pillar las kills E intentar combacar la partida ¡Cesados, tío! Si quieren hacer open Cada open, de verdad Porque el que me ha matado el kart Es el que me ha matado el kart Es el que ha dicho open ¿Por qué se lleva mi rojo? La gente se ha mal acostumbrado A pillar todos los rojos De la partida El tercer rojo ya Me olvido de él Aunque tengo unas 0-2 ¿Sabes? En verdad me he llegado a pegar A un crítico Con esos doble bastos Y me mata GG's Este es el clip del bug Es que mirad mi W Otra vez Exactamente el mismo escenario Que ayer Casto la W Y 12 segundos de CD Y ya toma por culo la W ¿Dónde está mi salto? Que ni siquiera se me pone El escudo a mí mismo Ni a nadie, ¿sabes? En plan desaparece Y ya está Se lo come Ah, este ha sido un predict brutal, eh Porque yo sabía Que iba a flasher En una dirección Rara Mirad mi ratón, eh Concentraos en mi ratón Mirad Yo tengo el ratón ahí ya, ¿sabes? Es que la tiro aquí Y en plan O sea Lo que él se esperaba Es que yo ya la tirase aquí Recta, ¿sabes? Entonces por eso Él hace el flash como por aquí Para evitar ese flash, ¿sabes? Es que se la zampa Brutal Pero ahí pongo el ratón Yo, ¿sabes? Durante un segundo Mira, ahí Ahí coloco el ratón, ¿sabes? Esta es la clave El ratón colocado ahí Aquí se ve que era un predict Básicamente Que lo que estaba buscando Es un predict Y ahí está Ahí casteo la Q Y ahí es donde se la traga Voy a jugar Gragas, top Me gusta Gragas, top Me apetece jugarlo Vale, es Irelia, top Este matchup Hostia, las runas Este matchup no es malo En unos minutos Se va a subir la guía de Kasadin, ¿vale? Es de Kasadin Deliciente Estoy obsesionado con Kasadin Este es el Benour, tío Va a ser dura la top Tío, es de las mejores Irelias del server Bueno, tendrá que jugar Contra mis Gragitas Están muy, muy tilted La buena tilteadita Que se han pillado ahí Lo voy a farmear con la E Esto significa que Tiene miedo Eso es respeto Estoy muerto Vale, no Porque tengo el maravilloso face Ok, lo he hecho muy Casi de esa Q ¿Hola? Pensé que no tenía más Q Y digo, vale Face Wars me salva Me tira otra Q Oh, qué cabrón Vale, vale Focus Focus que había dado la partida ya por ganada No podemos fedear a este tío O sea, estaba muy ganada Estaba como 80% ganada Pero este tío aquí se ha fedeado bastante No me van a dejar jugar O sea, ahí sí que no puedo hacer nada O sea, la anterior fue culpa mía Eso no fue culpa mía Eso es que me parece que van a hacer La típica del autofillet Focuseado Esto es una putada Mira dónde me está dejando la wey Mira quién está aquí Ah, tío O sea, esto lo hacen porque sí autofillet Y es en plan ¿Qué coño hacemos este game? Pues nada, vamos a gankear al gordito autofillet Mía, y aquí sufriendo Y aquí está la alana Y dale ahora Ajá, sí, dale ¿Qué es esto, tío? No sé, tío Me deprime Joder, no Voy a intentar sacarse la offplay Tengo un poco a mordo No me sabe Yo soy bastante yolo, ¿eh? No era necesario Hostia, no me jodas No, 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 no Ay, cuántos flashes tienen Pues está bien Los junglas no se les da bien farmeando, no mucho No pensamos mucho en el farmeo, sinceramente Creo que hay unos reingar, ¿no? Bastante claro Hostia, yo pensé que había hecho un poco daño Y que era un poco useless Y veo que la niña ha hecho un ca de daño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!